Arriba las palmas 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 Negrita mía, por darme tus encantos No te he olvidado, negrita mía No te he olvidado y sin ti, porque te quiero Soy capaz de decir que por ti me muero Negrita mía, negrita como quisiera la vida entera No te he olvidado, no te he olvidado